La reproducción sexual se caracteriza por la unión de gametos y tiene como principal ventaja el aumento de la diversidad genética en una población. Si no existiera la reproducción sexual, todos los organismos serían clones unos de otros y la única fuente de diversidad genética serían las mutaciones. Una plantación de bananas es un ejemplo de una población compuesta por clones. Todos los individuos son genéticamente similares a los demás ya que se reproducen por medio de esquejes. Esta baja diversidad genética hace que en caso de una plaga todos los individuos sean igualmente vulnerables. Hasta 1960 la variedad de banano más consumida por los humanos era la Gross-Michel, pero esta desapareció casi totalmente cuando el hongo Fusarium oxyusporum llegó causando la enfermedad llamada Fusariosis del Banano. Esta plaga fue tan letal entre 1890 y 1960 que exterminó casi por completo la variedad Gross-Michel. La gran susceptibilidad de las plantaciones de banano se debe a que estas plantas son totalmente domésticas y se reproducen exclusivamente por reproducción asexual. La reproducción sexual es muy antigua. Las evidencias disponibles actualmente sugieren que ésta se originó en tiempos en que evolucionaron los primeros eucariotas. Cabe recordar que los primeros eucariotas aparecieron hace 1500 millones de años y fueron organismos unicelulares que poseían un núcleo definido. El origen del sexo lo explican los biólogos con la teoría fagocítica o canibalista que fue desarrollada por el genetista y biólogo evolutivo John Maynard Smith. Smith se dio cuenta que una de las propiedades fundamentales de las células eucariotas es su capacidad de fusionarse entre sí y poder hacer fagocitosis. Ambas propiedades son posibles gracias a la membrana citoplasmática. La capacidad de las células de fusionarse entre sí es un proceso muy primitivo y la fagocitosis está ampliamente extendida entre eucariotas primitivos. La teoría canibalista postula que el sexo se originó de episodios de fagocitosis seguidos de la fusión de las dos células que dio lugar en algunos casos a la coexistencia de los núcleos de ambas células y a que esta coexistencia confiriera una ventaja adaptativa a las células híbridas. Durante la fagocitosis la célula que ingiere a la otra la obstruye totalmente ya que se nutre de ella pero en un caso en el que apareciera una variante en la que se diera una fagocitosis donde resultaba más beneficiosa la permanencia activa del núcleo de la segunda célula dentro de vesículas o como cohabitante después de la fusión de membranas haría más posible el origen del sexo. Pero ¿qué ventajas tendría tener dos núcleos activos? Los datos geológicos nos muestran que en los tiempos de los primeros eucariotas había menos oxígeno en el ambiente de modo que la cantidad de radiación que afectaba a los organismos era mayor. Hoy sabemos que los organismos diploides son más resistentes a las radiaciones que los haploides. Por lo tanto, que una célula posea dos núcleos la convierte en diploide. Eso habría significado una ventaja adaptativa en un ambiente con altas tazas de radiación. Los gametos. Esas células especializadas para la reproducción pueden ser de dos tipos, isogámicos y anisogámicos. Los gametos son isogámicos cuando ambos son iguales en tamaño, los dos tienen flagelo y ambos tienen movilidad. La reproducción sexual isogámica se sucede en algunos protozoos y hongos. Por otra parte, los gametos son anisogámicos cuando el gameto femenino es más grande que el masculino. Un tipo de anisogamia es la oogamia, en la que el gameto femenino pierde los flagelos y no tiene movilidad alguna. En la oogamia, el gameto femenino suele ser inmóvil de gran tamaño y se denomina óvulo en los animales y ovosfera en los vegetales. El otro tipo de gameto considerado masculino se denomina espermatozoide en los animales y anterozoide en los vegetales. Diferentes estudios muestran que primero existió la reproducción isogámica y posteriormente evolucionó la reproducción anisogámica. El hecho que el gameto femenino sea más grande y escaso, por ejemplo las siembras humanas producen solo 400 en toda su vida, y que el masculino sea más pequeño y abundante, una eyaculación masculina humana puede contener 30 millones de espermatozoides, tuvo consecuencias de la evolución de los sexos femenino y masculino en los animales. Los machos deben competir con sus baratos y abundantes espermatozoides por el acceso a las hembras con sus caros óvulos. Ahora nos centraremos en la reproducción sexual de los animales vertebrados. Los vertebrados son un subconjunto de los cordados. En los mares del Cámbrico, hace unos 513 millones de años, nadaba Picaya, uno de los cordados más antiguos conocidos. A animales similares a Picaya nos podemos remontar. Eran tiempos de fecundación externa. Los animales que llamamos peces son muy diversos, y en la actualidad quedan 4 linajes independientes. En los peces encontramos especies que son ovíparas, obovíparas y vivíparas. Se dice que son ovíparos aquellos organismos que se desarrollan a partir de huevos que son colocados al exterior del cuerpo de la madre. Son ovovíparos aquellos que se desarrollan a partir de un huevo, solo que este huevo es retenido en el cuerpo de la madre, pero la madre no genera nutrientes para el embrión que se desarrolla dentro del huevo. En el caso de los vivíparos, la hembra encuba sus embriones y estos sí se alimentan a costa de la madre. Cuando expulsa ya los alevines, estos han sido previamente nutridos por ella. Los ciclóstomos es el grupo que incluye a peces sin mandíbulas como las lampreas y mixines. En este grupo hay un único y gran ovario que puede desarrollar de 24.000 a 200.000 folículos ováricos al mismo tiempo y sufrir la ovulación de todos ellos en una única estación. La mayoría de las lampreas mueren después de la puesta. Los ovarios de los ciclóstomos carecen de conductos. En los ciclóstomos se tiene solamente un testículo en los machos. En el caso de las hembras se entiende que en las lampreas hay un gran ovario por la fusión de las dos gónadas, mientras que los mixines o una de las gónadas de ovario no llega a desarrollarse. Los elasmobranquios son el grupo que comprende a tiburones y rayas. En ellos los ovarios son originalmente dos, pero solo uno llega a desarrollarse completamente. El oviducto recibe el nombre de conducto de Müller y tiene cuatro regiones diferenciadas, la trompa, la glándula de la cáscara, el ismo y el útero. En algunas especies el esperma se almacena en la glándula de la cáscara, glándula nidumentaria, pero en la mayoría de los elasmobranquios produce albúmina y moco. En especies vivíparas esta glándula no suele ser distinguible. Los testículos suelen ser dos. Esta es una mantarraya dando luz a sus crías. En muchos peces óseos ha desaparecido el conducto de Müller por unos nuevos conductos ováricos. En algunos teleosteos solo hay un testículo. Los salmones de la familia Salmonide son ejemplos de peces con fecundación externa. Para que al menos alguno de los huevos llegue a la edad adulta es necesario que la madre produzca muchísimos huevos. A fin de aumentar la probabilidad de supervivencia de las crías y por lo tanto pasar copias de sus genes a la siguiente generación, en algunos linajes de peces han evolucionado estrategias muy particulares. Por ejemplo, los peces siembras de tiranocromis que viven en el lago Malagüe en África, cuidan de sus pequeños guardándolos en la boca. Los caballitos de mar generó hipocampus, de los cuales se conocen 54 especies, han desarrollado una estrategia muy particular. Después del cortejo, que puede demorar varios días, los machos y las hembras se aparean. La hembra deposita hasta 1500 huevos en una bolsa especial del cuerpo del macho. Los huevos son muy pequeños. El macho lleva los huevecillos durante 45 días y luego nacerán las crías completamente desarrolladas. Durante este periodo, las hembras van a chequear el estado de los huevos diariamente. En la mayoría de los teleosteos se realiza una puesta de huevos, pero algunos de ellos alumbran a crías vivas o son vivíparos. El caso extremo se da en la familia en la que pertenece el gupi. En este grupo, la fecundación se produce cuando los óvulos aún están en los folículos ováricos. Los embriones se mantienen en el interior no de un útero, sino del ovario, hasta que se da el desarrollo y finalmente se produce el alumbramiento de las pequeñas crías. De un grupo de peces mandíbulados, óseos y con aletas lobuladas, aparecieron los primeros vertebrados terrestres. Esto ocurrió hace unos 397 millones de años en el periodo demónico. De las aletas lobuladas de un grupo de peces arcopterigios, evolucionaron las cuatro extremidades de los vertebrados terrestres. Perros, humanos, gallinas, ranas, tortugas, serpientes, delfines peces y dinosaurios, nos remontamos hasta esos primeros tetrápodos. Al igual que los peces, los primeros tetrápodos dependían de su reproducción del agua. Tenían que utilizar la fecundación externa y un medio acuático en el cual se desarrollaran los huevos. Los lis anfibios comprenden el grupo de ranas, sapos, salamandras y cecillas. También es el clado que incluye a los anfibios modernos. En ellos la fecundación puede ser externa o interna. En las familias más primitivas, las salamandras gigantes y las terrestres asiáticas es externa y el esperma es vertido cerca de los huevos en el agua, pero la mayoría transfiere el esperma en pequeños paquetes espermatóforos recogidos por la hembra con los labios de la cloaca durante el cortejo. El esperma puede ser usado enseguida o en muchas especies almacenado en glándulas especializadas, espermateca, de la cloaca para ser usado durante la estación siguiente. Con unas pocas excepciones, la fecundación de las ranas es externa. El esperma es depositado al poner los huevos mientras el macho agarra a la hembra con las patas anteriores. Amplexo. Algunas ranas venenosas de flecha no tienen amplexo y los machos fecundan los huevos después de la puesta. En las ranas narigudas, una familia sudamericana de dos especies que comprende la famosa ranita de Darwin, el macho lleva 20 larvas en su saco bocal que debe alargarse hasta alcanzar la longitud total de su cuerpo cuando los renacuajos crecen. Los machos pueden transportar a la vez huevos de distintas ranas. Música En otras especies, es la hembra la que transporta la descendencia. En las pipas de Surinam, especies acuáticas primitivas de Sudamérica, los machos fecundan los huevos durante un salto en el cual los sitúa en el dorso de la hembra. Cada huevo se desarrolla en una bolsa separada y la cura del renacuajo, rica en capilares, sirve como placenta. Los jóvenes emergen como renacuajos o como jóvenes ya metamorfoseados, según la especie. Música Son amniotas las tortugas, cocodrilos, lagartijas, serpientes, aves, mamíferos y lo fueron también los dinosaurios. Los primeros tetrapodos tenían la limitante que para reproducirse necesitaban poner sus huevos en agua, pero todo esto cambió con la llegada del huevo amniota. Este huevo se puede poner en tierra completamente seca. Gracias al huevo amniótico, esos animales pudieron vivir una vida plenamente terrestre. Música ¿Pero qué tiene en particular el huevo amniota? Primero, contiene una cáscara de carbonato de calcio que le permite flexibilidad pero también firmeza. También tiene otras membranas como son el corion, el alantoides y el amnios. La capa del corion es la primera membrana especial, es esa delgada piel que pelas en un huevo cocido. Piensa en el corion como la puerta de entrada y salida del huevo. Luego sigue el alantoides, este dirige los gases respiratorios, dióxido de carbono y oxígeno, mientras que acumula los desechos del embrión. Más adentro está el amnios, la membrana que le da el nombre al huevo. El amnios evita que el embrión se seque. Es el lago portátil que le permite a los amniotas poner sus huevos en tierra seca. Música En lagartijas, serpientes, cocodrilos y tortugas se tiene fecundación interna. El esperma se introduce directamente en la cloaca de la hembra, que es la abertura que da salida a los productos de excreción y a los huevos. En la tuátara, la fecundación tiene lugar por contacto cloacal, pero en los demás reptiles actuales, los machos poseen órganos de inseminación especiales. En las tortugas y los cocodrilos existe un solo pene. Los lagartos y serpientes tienen dos penes, llamados hemipenes. Solo se usa uno cada vez. Las hembras de algunas tortugas y serpientes pueden almacenar el esperma. Es observado que las hembras que llevaban un año o más aisladas, en cautividad ponían huevos. Música En algunas especies ha evolucionado de manera secundaria un tipo de reproducción asexual. Estamos hablando de la partenogénesis. La partenogénesis se da en las lagartijas cola de látigo y otros reptiles. Las lagartijas cola de látigo viven en el desierto norteamericano. Toda la población consta de hembras y se forman a partir de huevos sin fecundar. Pero para que se puedan poner los huevos es necesario simular la copula. En este caso, una hembra monta a la otra y eso estimula la producción de huevos. Música 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 Música